Él con su gorra sobre la frente, ella con el moño y delantal. El acto del pasado 18 de abril de la UNASPU frente al Ministerio de Economía y Finanzas tuvo su oratoria en el comienzo a Brenda Mora, la presidenta de UNASPU. Brenda se dirigió a los presentes hablando en primer término y recordando a quienes ya no están pero que sin duda fueron forjadores de una gran estructura en defensa de los adultos mayores. Pero voy a empezar de una manera distinta esta oratoria. No es un discurso ni es un detalle del trabajo que ha realizado UNAPO. Sino que este año hemos perdido a varios compañeros de lucha con gran entereza, con una defensa de los jubilados y pensionistas de Montevideo y del interior. Todos los que hemos perdido son de Montevideo y del interior del país. Pero no les voy a pedir un minuto de silencio por ellos. Ellos de donde están se van a sentir felices que estamos luchando por los que quedamos acá pero siempre pensando en ellos, en esos valiosos seres que desde que empezamos a luchar por UNAPO en el año 92, muchos de ellos estaban con nosotros hasta hace muy poco. Por eso no se merecen un minuto de silencio, merecen un gran aplauso de todos ustedes. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Creo que hoy la emoción también empieza a hacernos daño a nuestros años. Pero en esta movilización, compañeros, estamos manifestando que estamos embarcados en un año muy difícil, luchando como siempre por nuestros derechos, derecho a una vida digna. Luchamos por nuestros derechos, pero más que nada, compañeras y compañeros, por tener una vejez digna, porque es lo que merecemos de haber después trabajado muchos años de nuestra vida. Deben tener presente que en nuestros tiempos, todos ustedes y todos los adultos mayores que hoy faltan, porque se ve la falta, más que nada veo con dolor, que faltan muchas organizaciones de Montevideo. Han venido a unibus del interior, pero faltan compañeros de acá, de la capital. Y la capital y el interior somos la misma cosa, no somos diferentes, somos seres humanos que luchamos por nuestra dignidad. Pero como les decía anteriormente, nosotros debemos de tener presente, pero también tener presente que nuestros tiempos no son los tiempos de nuestros gobernantes, señores. No son compañeras y compañeros el mismo tiempo, porque a veces van sanciones o van pedidos al gobierno y demoran en contestarnos. Los tiempos de nosotros, los mayores, no son los mismos. Teniendo presente que nuestros reclamos son más que justos, como individuos de derechos, nosotros exigimos, porque tenemos que exigir a las autoridades de gobierno por nuestras edades, por nuestras canas, por nuestras limitaciones físicas y muchas veces mentales, porque tenemos que pensar en aquel adulto mayor que tiene sus dificultades mentales y que tenemos que luchar los demás por ellos. No solamente la familia, sino los gobernantes, formar casas especializadas con geriatras, con neurólogos que defiendan a aquel persona que está con demencia, con Alzheimer y con tantas dificultades. Compañeras, yo los convoco porque a veces puedan decir que no tenemos repercusión, que no tenemos convocatoria, pero yo creo que sí, lo que pasa es que los adultos mayores hemos empezado a ser víctimas de la tecnología muchas veces, porque el televisor, las tablets, que son muy lindas, el mismo celular, nos atrapa y nos quedamos cómodamente en la casa. El jubilado no puede ser pasivo, no solamente ir a las redes de cobranza o a los bancos a cobrar, tenemos que luchar. Por eso hoy los estamos desde la dirección de ONAPU a unirse a nosotros en la lucha, porque nosotros, la dirección de la Organización Nacional de Jubilados, toda, no hacemos nada si no tenemos a ustedes, pero en el interior tampoco hacemos nada si no tenemos a ONAPU, porque quién va al gobierno, quién va al Parlamento, quién pide entrevistas con los ministerios de salud pública, pública de trabajo y seguridad social, todo eso lo hace la dirección toda de ONAPU y ahí necesitamos la compañía de ustedes, de que nos manden notas, de que nos apoyen las asociaciones del interior, porque también nosotros somos seres humanos, la gente de ONAPU y necesita el apoyo de todos. Y terminando, les voy a decir que hoy estamos en la capital, pero el interior también existe. Perdonen, soy del interior y por eso reclamo... reclamo que el interior existe y que ya veo los carteles y eso me llena de orgullo, me llena de emoción ver que los compañeros del interior han salido desde muy temprano para estar presentes acá. Pero en cada localidad, les digo, se están realizando a esta misma hora actos y se van a seguir realizando fuera de esta fecha de hoy porque había problemas. Por lo pronto, Chuy va a hacer una demostración, una caminata, pero muy corta, porque Chuy está viviendo un momento como estamos viviendo todos, con mucho dolor, un momento de violencia. Entonces también nosotros como adultos mayores necesitamos que no sólo en nuestro querido país, en Uruguay, sino en el mundo, como en Siria, que una niña esconde la carita de su muñeca para que no vea el terror que hay alrededor. Entonces nosotros los mayores tenemos que bregar que nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones jóvenes se construya un Uruguay y otros países con mucho más historia, pero con mucha paz. Yo les digo muchas gracias a todos y mi compañero, el Secretario General Daniel Baldassari, les va a hablar de otra manera. Muchas gracias.